Amigos, resulta que dentro de poco voy a cambiar de pedalera y algunas cositas que yo sé que a ustedes les puede interesar. Díganme en los comentarios si quieren crearme una pedalera pequeña, práctica y económica. Déjenlo aquí en los comentarios y les voy a hacer ese video con los mejores pedales más económicos que ustedes puedan armar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ezecian Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy, como vieron en el título, vamos a ver el por qué uso tres overdrives, como también es mi cadena de overdrives, por qué los uso y bueno, pues vamos a mirar este video. Aquí tengo mi pedalera, que esta pedalera fue la que usé en el campamento de Sobrenatural de mi iglesia, que incluso ustedes pueden ver unos videos anteriores y ahí pues está la pedalera. En este caso aún la tengo así armada, ya ahorita en noviembre me van a salir tres unos eventos que tengo, entonces voy a estar cambiando y se los voy a mostrar. Sin embargo, en este video les voy a mostrar el por qué uso tres overdrives o mis temas de efectos de ganancia. Así que aquí se los voy a mostrar, quédense en el video, no olviden seguirme aquí en Instagram, importantísimo, porque aquí subo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir. Y obviamente también síganme en mis redes sociales porque vamos a hacer muchas cosas, así que aquí vamos con este video, espero les guste, espero les sirva, aquí vamos. Listo amigos, como ustedes ven esta es mi pedalera, la que había armado hace bastante tiempo y mis pedales de ganancia son estos que están hasta acá. Entonces aquí tenemos un Morning Glory de la marca JHS, tengo un Moonshine de la misma marca JHS, tengo un Soul Food de la marca Electro Harmonics, tengo un EP Booster de Exotic Effects, que esto es un booster. Y aquí tengo como un Switch de JHS para controlar el Morning Glory de un modo de más ganancia que tiene. Entonces les voy a explicar el por qué más que todo uso los overdrives, cómo uso obviamente también lo que son mis pedales de ganancia. Entonces pues les voy a explicar todo esto. En el caso es que en este momento estoy en limpio en la guitarra. Estoy usando un preamp y un emulador de cabina. Y está en limpio. Algo que a mí me gusta bastante es dejar el Morning Glory prendido. ¿Por qué? Es un pedal que básicamente le da un toque de drive, o sea es mi overdrive más suave. En este caso estoy de menos a más ganancia. O sea, este pedal tiene menos ganancia, este tiene una media ganancia y este tiene una ganancia más alta. ¿Por qué lo uso de este modo? Siento que así me van muy bien. Hay guitarristas que he visto que usan de más a menos ganancia y les va muy bien. A mí me parece muy chévere de menos a más. Si ustedes quieren un video donde estemos probando de más a menos, déjenlo aquí en los comentarios y los vamos a hacer. Entonces en el caso de este video, aquí tenemos este overdrive y lo apagamos. Si se dan cuenta la ganancia es muy mínima, no es mucho. Vamos a hacerlo aquí, un ejemplo. Me da ese toque de ganancia que quiero para algunas líneas que necesito y que me gusta hacer. Entonces este pedal lo uso de esta manera. Este lo intento usar para los coros, que es un poquito, realza más el overdrive. Vamos a mirarlo. Siempre los pedales los mezclo con el Morning Glory. Si se dan cuenta, la ganancia sube un poco más. Es como les decía, como para unos coros. Ahorita les voy a hacer también un ejemplo un poco más claro con alguna canción. Y por último tengo este, que este lo tengo un poco más, con más ganancia dependiendo el coro que haga o la línea que debo hacer. Este tiene más ganancia. Ahora, algo que hace este Red Remote es controlar el Morning Glory en estado de más ganancia. Entonces digamos, si se dan cuenta el Morning Glory está azul y si lo oprimo, se vuelve rojo. ¿Sí ven? Entonces digamos en este caso la diferencia. Resalta un poco más la señal, le da un poco más de fuerza y un poco más de overdrive. Y lo que es el Hippie Booster, pues ya es un booster. Ese simplemente me va a realzar bastante la señal como para un solo o lo que yo quiera, pero que vaya más duro. Eso es básicamente lo que hace. Entonces un ejemplo, voy a combinarlos con mis demás pedales. Voy a hacer una pequeña línea y sonaría algo así. Si le quiero resaltar más acá. Le quiero resaltar más aún. Y quiero resaltar con el Hippie. Ahora voy a resaltar con el Hippie combinando con el Red Remote. Básicamente eso es lo que intento hacer, el flujo de señal. Le damos un ejemplo, otra canción. ¡Solvi! 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 y ya con el hippie obviamente si les doy más ganancia a los pedales va a haber más sonido entonces un ejemplo, lo voy a combinar la ganancia baja con media voy a combinarlo con una más alta y empieza a haber sonido, otro más y booster en este caso estoy conectado en un emulador de cabina y un preamp entonces honestamente el sonido no es muy vasto pero si ustedes conectan esto en un amplificador de tubos si se va a notar un poco más el sonido porque obviamente les estamos agregando más ganancia con el amplificador a bulbos entonces digamos en este caso siempre lo que yo intento es combinar de a pocos yo nunca tengo los tres prendidos porque vea el ruido que me genera entonces creo que no es necesario entonces yo siempre tengo este prendido y lo combino con el soul food si se dan cuenta, genera ruido pero no es molesto, no es mucho es normal que genere ruido porque estamos hablando de pedales de ganancia obviamente el tema del ruido se soluciona con el tema de una buena power supply de estar conectado en una fuente de corriente en donde esté equilibrada entonces si quieren que les enseñe un poco más de este tema de los ruidos de los pedales de ganancia déjenlo aquí en los comentarios y lo vamos a hacer entonces si se dieron cuenta eso es lo que yo uso en estos pedales luego les voy a mostrar con otros pedales más de overdrive como de pronto podemos combinar los overdrives como los tenemos vamos a hacer también un video probando los overdrives de menos a mayor ganancia y también de mayor ganancia a menos ganancia vamos a cambiar el orden si les gustó este video recuerden denle like y aquí dejamos este video espero les haya servido y les haya gustado y muchos de ustedes me habían preguntado sobre esto espero les haya resuelto sus preguntas listo amigos muchas gracias por ver este video no olviden seguirme en instagram importantísimo y también en todas mis redes sociales para que miren el contenido que a diario subo vamos a estar subiendo bastantes videos bastantes cosas que yo sé que a ustedes les van a servir y les va a gustar no siendo más Dios bendiga nos vemos en un próximo video y si quieren más ideas de videos como estos déjenlo abajo en los comentarios Dios bendiga y que estén muy bien chao y y y y y y y y Gracias.